Muy buenas tardes. Les saludamos por este medio Canal Nicaragua, ofreciéndoles nuestras viviendas Carretera Nueva a León. Aquí les estamos presentando la casa modelo Caribe. Tenemos lo que es su sala, el techo de Gibson. Tenemos financiamiento directo con la empresa, sin banco. Esta es la cocina, el área de la cocina. Una salita de estar privada. Acá usted puede poner su sofá, aquí tiene su televisión con cable. Y tiene la privacidad de estar ahí, que nadie lo interrumpa. Dormitorio principal. Un cuarto bien amplio, con su propio baño. Y su lavamanos de granito. Tenemos dos cuartos más. Grandes, con un baño compartido. Le invitamos a suscribirse a su canal. A compartir los videos que suben estas niñas lindas, preciosas. Para, verdad, seguir apoyando lo nuestro. Seguir apoyando nuestro país, Nicaragua. Estamos avanzando en las construcciones de viviendas. Estamos ofreciendo viviendas con financiamiento directo, sin ningún banco. Mi nombre es Connie Hernández. Mi teléfono es el 877-23665. El 5701. Esta es la fachada de la casa. 5701-7711. Disculpen que se me olvidó darlo completo. Igual ofrecemos varios modelos de vivienda. Me pueden escribir al WhatsApp, al 877-23665. 5701-7711. Nuestras oficinas. Estamos a orilla de la carretera.